En torno a las manifestaciones autorizadas, las que no tenían permiso y los actos vandálicos con encapuchados y barricadas, el prefecto de Carabineros precisó que se entiende lo que quieren de manifestarse, pero hay que ser presente que ello se debe hacer respetándose la ley por sobre todo y el derecho de las personas. Y como suele ocurrir, esta situación es aprovechada por vándalos que malinterpretan las garantías constitucionales y lo que significa el derecho a expresarse, lo que culminó en barricadas, cortes de tránsito, ataques con bombas, molotov y daños. Confrontando también al personal de Carabineros que cumplía una labor de tránsito y lo peor de todo, se cae ya en un nivel de delincuencia al tratar de sumar a todo esto que estoy relatando, el uso de las llamadas bombas molotov, que si bien es cierto está penado, pero sin embargo con un nivel de agresividad, un nivel de violencia que la verdad es que no se entiende, todo buscando ahí lanzar ese tipo de elementos hacia nuestros dispositivos, hacia el personal de Carabineros y lo peor de todo, sin ningún miramiento respecto de los riesgos en cuanto a otras personas que también se desplazaban a sus domicilios en horas de la noche. Planteó que respecto a los detenidos, Carabineros aportó medios de prueba audiovisuales, elementos incendiarios recogidos en el lugar y otros extraídos de las vestimentas de los manifestantes y que espera medidas ejemplarizadoras para tranquilidad de la comunidad.